¿Tu motor está perdiendo potencia y no sabes qué hacer? Aquí te cuento. Existen muchos factores que pueden afectar al rendimiento del motor, disminuyendo la capacidad de alcanzar velocidades como cuando era un 0 kilómetros. En este top te hablaré sobre los componentes más importantes y fluidos más comunes que deben ser reemplazados para evitar pérdidas energéticas, además de los síntomas que podrías experimentar si uno de estos componentes falla y en qué afecta internamente al motor. Antes de comenzar, déjame hacerte un par de preguntas. ¿Eres un apasionado de los automóviles? ¿Te gusta tener tu vehículo en perfecto estado de funcionamiento y evitar costosas visitas al taller mecánico? Si es así, entonces debes conocer a Carly OBD2, el auspiciador del canal. Carly es un escáner OBD2 inalámbrico que vía Bluetooth comunica la EQ de tu vehículo con tu celular. Es una herramienta que te dará acceso a todos los códigos de error que arroje la computadora de tu auto en caso de fallo. Tendrás acceso a configuraciones de fábrica, diagnósticos de averías. Si quieres reparar una falla con tus propias manos, Carly te entrega tutorial online con procedimientos de reparación. Además, podrás entrar a configuraciones secretas del vehículo para activar funciones que vienen bloqueadas de fábrica, monitorear el estado de salud de la batería, parámetros en tiempo real, entre muchas otras funciones. Lo mejor de todo es que Carly es compatible con todas las marcas automotrices, desde vehículos de los años 90 hasta los más actuales modernos de alta gama. No importa qué tipo de vehículo conduzcas, Carly será la herramienta perfecta para mantenerlo en perfecto estado. Solo se requiere que la conexión hacia tu computadora sea OBD2. Su aplicación es compatible con sistemas operativos iOS y Android. Es una plataforma muy intuitiva, que te hará adicto a estar viendo todo lo que le pasa a tu vehículo, como datos en tiempo real de todos los sensores para saber qué sucede en ese preciso instante. El sinóptico del auto nos muestra todo. Carly sí lo hace. Para tu seguridad, Carly me envió su producto y lo puse a prueba. Un gran desafío fue la EQ de un BMW, específicamente el modelo 116i 2012. Esta marca europea suele rechazar una gran cantidad de escáneres genéricos, debido a la incompatibilidad con la lectura. Pero Carly fue 100% compatible, pudiendo acceder a todas las funciones y configuraciones secretas que no pueden ser modificadas de otra manera que no sea con un escáner automotriz profesional. Activa o desactiva las funciones que no te gustan del auto y personaliza los accesorios como más te acomode. Quedé bastante sorprendido con todo lo que pude hacer en un BMW. El motor está en perfecto estado. Los códigos que arregló solamente fueron por usar luces LED sin cambus. Por otro lado, nos fuimos a Corea, escaneando el empeñoso Hyundai Accent CRDI 2010. Tuvo acceso a todas las funciones disponibles por Carly, mostrando solamente un código de error que yo mismo causé desconectando la válvula EGR. Luego fue el turno de Japón con Subaru Legacy GT 1997, teniendo los mismos resultados. Total acceso y sorprendentemente fue el auto más sano de los diagnosticados, sin códigos de error de averías. Realmente fue una grata experiencia y agradezco a Carly por enviar esta poderosa herramienta y ser el sponsor del canal. Excelente producto. Y por ser seguidor del canal, podrás acceder a un descuento especial usando el código MMIKE, que te dejaré en la descripción junto al enlace del sitio oficial de Carly. Echale un vistazo a toda la información de esta increíble herramienta. 100% recomendado. Y ahora, seguimos con el video. Estos son 10 problemas que disminuyen la potencia de un motor. Número 1. Bujías desgastadas o descalibradas. Una bujía en mal estado puede tener varios efectos negativos en el motor, ya que es una pieza esencial para encender la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. Puede dificultar la emisión haciendo que el motor se demore en encender o simplemente no enciende. No generará suficiente chispa para encender la mezcla correspondiente. Esto puede provocar una notable pérdida de potencia en el motor. El motor puede funcionar de una manera ineficiente, lo que significa que puede inyectar más combustible de lo necesario. La acumulación de jean o carbonilla en la cámara de combustión ocasionaría problemas en la compresión, dañando las piezas móviles con el paso del tiempo por el esfuerzo extra que éstas estarán sometidas. Número 2. Aceite viejo o sucio. Si te pasas del kilometraje de cambio, el aceite prácticamente caduca o pierde sus propiedades. Este puede tener varios efectos negativos en el motor. No proporcionará suficiente lubricación entre las piezas móviles. Esto puede provocar fricción en exceso y desgaste prematuro del motor. Se reduce la capacidad de enfriamiento, lo que provoca un aumento de la temperatura del motor. Si el motor se calienta demasiado, puede generar daños graves y muy costosos. Se acumularán depósitos de aceite, sedimentos y otros contaminantes que pueden obstruir los conductos y los filtros del motor. Esto afectará la capacidad de recibir el aceite lubricante necesario y puede provocar problemas de eficiencia. El motor funcionaría con menos fuerzas y consumir más combustible debido a que deberás acelerar más de la cuenta para poder alcanzar la velocidad deseada. Si el aceite viejo o sucio se deja en el motor durante un periodo prolongado, puede dañar los anillos de los pistones y comenzar a acumularse en la cámara de combustión provocando la acumulación de carbón. Esto genera problemas de compresión y daños irreparables en las válvulas, pistones, bielas, entre otros componentes. Un aceite limpio y fresco es esencial para la salud y funcionamiento adecuado del motor. Número 3. Sistema de escape obstruido. Cuando un sistema de escape está obstruido y los gases no se pueden liberar fácilmente, puede tener varios efectos negativos en el motor. Puede aumentar la presión en la cámara de combustión y reducir la potencia del motor. Al mismo tiempo, aumenta la temperatura de manera considerable. Además, el motor deberá esforzarse más para expulsar los gases de escape, lo que puede verse reflejado como un gasto excesivo de combustible. Esto viene acompañado de hollín o carbonilla, que puede dañar las piezas móviles debido a problemas en la compresión. Es importante verificar regularmente el sistema de escape y reemplazar cualquier componente que esté obstruido o dañado, como catalizadores, filtro de partículas, resonadores, silenciador, tubo de escape abollado, entre otros. 4. Sistema de admisión obstruido El motor puede no recibir el suficiente flujo de aire para una combustión adecuada del combustible, provocando una pérdida de potencia y aceleración. Tendría dificultades para mantenerse estable con RPM que suben y bajan constantemente. El motor se esforzaría más para recibir la cantidad de aire adecuado, lo que puede aumentar el consumo debido al aumento de inyección por tener la necesidad de acelerar más para conseguir la velocidad deseada. Si el sistema de admisión tiene una fuga, esto puede ocasionar que ingresen impurezas a la cámara de combustión, contaminando una mezcla. 5. Neumáticos desinflados La falta de aire en los neumáticos puede afectar significativamente el rendimiento del motor y aumentar el desgaste del vehículo. Los neumáticos desinflados aumentan la resistencia al rodaje, lo que provoca un aumento en el consumo de combustible del motor por el esfuerzo adicional. Esto básicamente produce una pérdida de potencia, ya que será necesario acelerar más el motor para alcanzar la velocidad deseada. Al aumentar el esfuerzo del motor, las piezas móviles requieren de recibir una detonación más alta de combustible, aumentando las RPM, generando un desgaste prematuro de las piezas móviles. Adicionalmente, los neumáticos desinflados aumentan el estrés en los componentes de la suspensión. Esto también aplica para neumáticos desgastados. 6. Frenos mal regulados Un sistema de frenos mal ajustado puede afectar negativamente el rendimiento y la potencia de un motor de varias maneras. Si los frenos están rozando constantemente los discos o tambores, esto puede provocar una pérdida de potencia del motor, ya que el vehículo va a requerir más energía para superar la resistencia adicional. Además, podría afectar a la estabilidad de la conducción. 7. Correas desgastadas La correa de distribución es una pieza fundamental del motor, ya que sincroniza la rotación del árbol de levas y el cigüeñal. Esto puede provocar una colisión entre las válvulas y los pistones, lo que dañaría seriamente el motor, reduciendo su potencia. Al mismo tiempo, la correa de accesorios hace girar el alternador. Una disminución de la carga eléctrica puede ocasionar pérdidas de potencia debido al mal funcionamiento de los sistemas electrónicos. 8. Peso adicional Tener peso innecesario agregado al vehículo puede afectar a la potencia del motor de varias maneras. En general, cuanto más peso tengas en el vehículo, más difícil será para el motor moverlo, lo que puede resultar en una disminución de la eficiencia del combustible y una pérdida de potencia. El peso adicional aumenta la inercia, lo que significa que el motor tiene que trabajar más para poner el vehículo en movimiento. Esto causaría que el vehículo sea más lento y menos ágil, especialmente en aceleraciones y maniobras de alta velocidad. Esto puede aumentar el consumo de combustible y reducir la eficiencia del motor. Además, afecta al sistema de suspensión del vehículo, lo que puede resultar en una pérdida de tracción y una disminución del agarre. Esto puede hacer que el vehículo sea más difícil de manejar y reducir la capacidad de respuesta del motor. 9. Mala conexión de la transmisión En vehículos con cajas de cambio manual, el sistema de embragado puede ocasionar disminución de potencia. Un disco de embrague desgastado no permitirá entregar el 100% del giro del motor hacia las ruedas. En transmisiones automáticas podría suceder lo mismo si no se hace un mantenimiento del convertidor de par, como su nivel de aceite y cambiarlo al kilometraje recomendado. 10. Filtros obtruidos Todos los filtros de un motor deben ser reemplazados con frecuencia, ya que la obstrucción representa una ralentización al flujo, ocasionando un mal funcionamiento y una pérdida de potencia. Estamos hablando de filtros de aire, filtros de aceite, filtros de combustible, entre otros. Existen muchos más motivos que pueden afectar a la potencia del motor. Aquí te dejo algunos extras. Bomba de aceite Cuando falla, corta el suministro de lubricación a las piezas móviles. Bomba de combustible Cuando falla, provoca una pérdida de presión en el riel de inyectores. Bomba de agua Cuando falla, el motor no se enfría correctamente. Coolant Cuando termina su vida útil, pierde sus propiedades refrigerantes. Radiador Cuando se daña, se fuga el coolant y no enfría correctamente. Termostato Cuando falla, puede ocasionar que el motor se caliente en exceso o se enfríe en exceso. Electroventiladores Cuando falla, genera un mal enfriamiento cuando el vehículo no se encuentra en movimiento. Cables de bujías Cuando terminan su vida útil, no entregan todo el voltaje necesario para una chispa eficiente. Batería Cuando falla, representa una carga extra al alternador, haciendo fallar los sistemas electrónicos. Bobinas Cuando fallan, no entregan la descarga eléctrica necesaria para una chispa eficiente. Octanaje Si usas un octanaje inferior al que indica el fabricante, podrías ocasionar graves daños en los pistones y bielas. Alineamiento Y balanceo Si tus ruedas no están con la calibración de fábrica, difícilmente el vehículo entregue todo su potencial. El correcto funcionamiento de todos los componentes asegurará la total entrega del rendimiento potencial del motor. Siguiendo estos consejos, podrás tener un motor potente y eficiente que hasta ahorrará combustible debido a su funcionamiento óptimo. Toda la información la puedes encontrar en el manual de mantenimiento de tu vehículo, donde encontrarás la frecuencia de cambios de cada componente, filtros y reemplazo de fluidos. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.